Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Me pidieron en el ultimo momento En el ultimo momento Y no me puedo ir por abajo porque es agua Osea que si o si es por aca Se me estan acabando los poderes psicotrópicos Cual es el que Esta por aca me parece Ahí esta este No lo alcanzo No Bien y este de aca Voy a ver de controlarlo Bien Ahora necesito No Para aca Mira esta lleno para alla Pero el camino es Por aqui Dios que complejo que esta Esta lleno de gente Enemiga Algo pasa Alguien me esta quitando mis poderes No, 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 no No, no, no Eh, usa la contraseña Jineta azul ¿Viste el movimiento que hace? Bueno, déjame entrar No sé por qué le está disparando a la gente ¿Tengo que subir? ¿Tengo que volar? Parece que sí Ah, se murió Parece que sí tengo que volar ¿En serio? A ver Ahí Y luego Aquí Me pasé ¿Verdad? Me pasé ¿Verdad? El presidente Me pidió que me hiciera un cambio ¿Verdad? 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 Hola, te cito. Es el comienzo de una nueva era, General. Y el Presidente te gustaría dar las buenas noticias. ¿Estás de tu mente? ¿Verdad piensas que los Joint Chiefs van a dejar a los majestuques despegarlos sin un combate? Creo que te lo mejor convencirlos. Y General, nunca me hablas de esa manera de nuevo. Sí, señor. Con una tortilla de papas. Debería haber sabido. Esos caballeros. Un poco caballero sobre esto, ¿no? ¿Por qué no? No creo que eso hace ninguna diferencia. No te he enseñado a pensar. Y puede hacer una gran diferencia, en realidad. En cualquier caso, tenemos lo que nos ayudamos. Regresa a tu sosa y reporte de nuevo al船. Ok. Ya tenemos la información, así que nos vamos. Llega el platillo. ¿Y dónde está el platillo? ¿Qué? ¿Están atacando en mi barco? ¿Están atacando en mi barco? ¿Están atacando en mi barco? Estoy intentando llegar A menos que me des No sé Me dice Me vuela re poco esta cuestión Bien Nos vamos Ay me quedo aquí botón Es que en play la X está abajo Bien Obviamente no está al 100% porque no mate con explosivos Pero América infiltrada El octágono está cerrado mientras se busca a un espía de minuto Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo los comentarios Que estén muy muy bien Adiós ¿Por qué?